Buenas tardes a todos. Hola, estamos en vivo. Hello, hello, we are live. Ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Hola, Lady Lola. Hola, vamos calentando eso, vamos calentando motores. Para encarar el tono perfecto todos los días y con su modo la hidrográfica. Sí. Good morning. Good morning. Bueno, hoy estamos aquí. Yo hace mucho que no hago un live. Estoy encantada de presentar a, para aquí, para este lado, a una tienda española, ArtiFamily, que yo, bueno, voy allí a dar clase y me gusta mucho ir. Entonces aquí está su propietaria, Eva. Eva. Y también tenemos a Sonia, que nos va a hacer un increíble proyecto, que también tengo el gran gusto de conocerla. Entonces, bueno, Eva, cuéntanos un poco de tu maravillosa tienda, que tiene una tienda enorme, con un montón de cosas. Y bueno, cuéntanos. Pues bueno, nosotros estamos en Jativa, en Valencia. Tenemos una tienda donde... Hola a todos, buenas tardes, antes de nada. Y muchas gracias a Sara por este directo y a Stamperia. Y bueno, y a Sonia, claro. Y bueno, tenemos una tienda en Valencia, en Jativa, y tenemos pues todo lo de Stamperia. Y bueno, si queréis os la puedo enseñar un poquito. Hacemos envíos a toda España y al extranjero también. Y bueno, y como bien dice Sara, Sara es una asidua de los talleres aquí en Jativa. Siempre que tenemos un taller, la gente pues lo peta. Mira, Eva, te están mirando de Francia, de Taxon, de Tucson. Uy, hello. Thank you for watching us. Gracias a todos por vernos. Gracias. I'm talking that ArtiFamily is a very important shop in Spain and Eva is her owner and she's going to us her shop. Thank you. Si queréis, puedo enseñaros la tienda, si queréis. Sí. Sí, claro. Vale. Queremos, queremos. ¿Queréis? Es como la suerte de conocerla ya. Sí. Bueno, pues nada, os enseño. Voy a darle, es que como no se puede dar la vuelta, voy a darle la vuelta así, ¿vale? Esto es una zona de, no sé si se ve bien. Esto es todo lo que es la zona de talleres. World Shocks Space. No sé si se ve bien. Todo lo que es una zona de talleres. Y luego ya pasamos por aquí a la tienda. Aquí tenemos todo lo que es de estampería, las colecciones, los sellos, los moldes. Bueno, como veis hay de todo. Sí. Y aquí, pues los papeles de arroz. Vale. Voy a explicar un poquito, Eva, ¿vale? Sí, vale, vale. She's showing us her shop at first. You can see the area for workshops and now she's showing us all the estampería products that she has. Bueno, pues aquí ya estamos en lo que es la parte de la tienda y como podéis ver, pues tenemos todo lo de estampería, bueno, y de todo, hay de todo, vamos. Tenemos aquí todas las alegro, ¿sabéis? Hemos hecho un muestrario, no sé si lo ves. Sí, qué bonito. Sí, está muy gracioso. Y aquí, pues más accesorios de estampería, bueno, y os doy un paseíto por la tienda para que veáis. No sé si se ve bien. Si me muevo mucho, me avisas. No, bueno. Realmente yo conozco la tienda y os puedo decir que es un paraíso. Sí, verdad. I know very well this shop and it's a paradise. Bueno, aquí tenemos lo que es lo nuevo de... Un momento, Eva. Yes, yes. She's it all over the world. Sí. Yes. Es que preguntaban. Ah, sí, sí, enviamos a todo el mundo. Aquí tenemos todo lo que sale nuevo de estampería, que, bueno, próximamente habrá más cosas. Y aquí tenemos, pues, bueno, las colecciones. Aquí, todas las colecciones. Aquí accesorios. Bueno, es que hay... Es enorme, ¿vale? Son casi 400 metros de tienda entre talleres y... Hello, Silvia. No sé si voy muy deprisa, pero bueno. No. Yo he explicado un poquito. Vale. Sí. A family is sleeping all over the world. And she's explaining that the shop is about 400 meters. The area. The area. Sí, tenemos una zona de talleres y otra de tienda. Bueno, por aquí sería la entrada, que no sé si se ve bien. Y nada. Y eso es mi pequeño negocio. Sí. Y luego tenemos la zona de talleres que, bueno, nos caben, pues, bueno, tú ya lo sabes, que caben casi 30 personas. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes? Increíble. Increíble. Además, Eva es súper generosa. Siempre tiene comida para todo el mundo. Café. Venir a España, come to Spain, to make more shopping in Artifamily Shop because Eva is very generous. She always has hot coffee, food, and everything. She's really fantastic. Her space, she, and the shop. Gracias, Faka. Muchas gracias. Oye, qué bien me ha salido el inglés. Es que eres una, estás, eres un artista. Ya puedes ir donde tienes la gana. Tienes controlado ya. He practicado mucho en Suiza este fin de semana. Ay, qué bien. Allí habrás comido chocolate y todo, ¿no? Sí. No olvidéis, bueno, no olvidéis compartir este vídeo porque sabéis que podéis ganar un álbum, una pizza box repleta. Don't forget to share and to put like in this video because you can win a pizza box, a tree. Please, share. Tú que me miras con buenos ojos. Los aires suizos, Inma. Inma es un amor. Bueno, vamos a ver. Ahora es hora de ver lo bonito que nos va a hacer Sonia, la artista. Now he's going to see the project that Sonia is going to do. Sí. Hola, Eva. Sonia, enséñanos tu proyecto. Ah, very nice project. Con la colación Dremburg de Paco Núñez. Pues he hecho, como es estilo marinero, pues he hecho un bastidor. Vamos, no es un bastidor, es un aro de bambú y lo he hecho un poco así marinero. Ah, ok. Son los moldes de las barcas, es este. Ahora en el directo lo haremos con otros moldes. Vale. She's going to do this little, no sé cómo se dice, ring, this ring with blue ring. Paco Núñez, pack and scrap. Pack and scrap. Un aro de estos de... Sí, de madera. Un bastidor. No, un aro. No, un bastidor es aro solo, vamos. Un aro, ok. Yo con lo que me metió Eva, me apañé la idea ya. Vale. Es muy bonito, muy para el verano. Luego por detrás, porque a mí me gustan bien rematados los trabajos. Y muy refrescante, hombre, es fundamental. Es muy bonito. Sonia. Bueno, pues cuando quieras, Sonia, damos la vuelta a la cámara y empiezas a trabajar. Vale. Hola, Crespins. A ver qué dice la profe de mi inglés. Eso, eso. Aquí. Hola, Crespins. Encantada de leerte por aquí. Hola, Eva Soraya. Muy bonito, sí. Precioso el proyecto, Luisa. Súper, súper bonito. ¡Ah! ¡Ay, Sara! ¿Dónde estoy? Pues estás en negro. ¡Ay, Rosa, mira, hola! ¡Ay, aquí! ¡Ahora! No sé qué ha pasado, qué susto. ¡Uf! Ya no toco más. No toques nada ya. Por favor. Hola, Victoria. ¡Ay, mira, Crespins! Crespins. ¡Qué bonita! ¡Qué apoyando! Un beso muy fuerte para ti. Sí. Vale, muy bien. Baja un poquito más la cámara para que se te vea más de cerca, Sonia. ¿Puedes? Hello, Kelly. ¿Más? Hombre, si lo bajas un poquito debemos trabajar más de cerca y es mejor, pero si no, te está bien. Y además yo creo que está del revés. Sí. Así. Así. Perfecto. Y un poquito más para abajo y estaría perfecto. Si puedes. ¿Puedes? ¿Puedes? Si puedo. Es que somos novatas, Sara. Bueno, es perfecto. Es la primera vez. It's the first time for Eva and Sonia. And they are a little bit nervous. But the project is beautiful and we are going to enjoy a lot. Ahí se ve bien ya, Sara. Sí. Un poquito más arriba el centro y ya está. Es que se ve mucho el ordenador. ¡Ay! Uy, se te ha caído. No pasa nada. Son cosas del directo. No pasa nada. Vemos tu camiseta, que tiene un montón de que retricar. ¡Hola, Catherine! ¡Hola, Catherine! ¡Hola, Catherine! ¡Qué bien! Oye, de Monreal y todo, ¿eh? Ahora vemos aquí a Eva tan guapa. Mira. Con su... Este de París. ¡Ay, sí! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ole, ole! Gracias. Gracias, María Jiménez. Es preciosa, María. Tienes que visitarla. Tienes que ir a Jatiba solo por verla. Bueno, Jati. Tienes que ir a Jatiba solo por ver la tienda de Eva. Sí. Bueno, y te hacemos un café también si vienes, ¿eh? No hace falta aquí. Te iba a decir yo. Sí. Ana, ¿quién qué hora te he dicho que bajes el tripo de Sonia? Ya te digo. Bueno, no pasa nada. Es la primera vez que le uso, ¿eh? Gracias. ¿Sí? O sea, lo has comprado para la ocasión. No, lo tenía, pero no lo había estrenado. Vale, ya está. Pero te vemos del revés. Ahora tienes que dar la vuelta. O ponte la parte de... Así. O da un giro, tú. Así. ¡Ole, ole! Venga. Yo ahí lo veo del revés. O es que va retardado eso. Ahora, Sonia, perfecto. Bueno. Sube un poquito arriba el aro para que esté más centrado. ¿Sonia? Perfecto. Ahí se ha quedado colgada, Sonia. Creo que sí. Bueno. Es que la está pasando de todo. Pobre la pobre. Bueno. Esto son cosas del directo. Es que somos novatas. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, no pasa nada. Nada. Nada, pues podemos... Se come back in a few minutes. ¿Cómo te ha ido tu viaje a Sonia? Cuéntanos. Don't worry. Don't worry. Exacto. No pasa nada. Si no fuera por estas cosas, Eva. ¿Verdad? Sí, pero esto es así. Si estuviese todo grabado, no pasarían estas cosas. Porque estaría todo manipulado. Efectivamente. Aquí somos... Que no se diga aquí, que viva la espontaneidad. Claro. Aquí no nos pueden decir que somos falsas. No, no. Aquí es lo que ves, es lo que hay. Good morning, Montreal. Good morning. Uy, hay mucha gente de Montreal, ¿no? Sí. Qué bien. Es que como... Perdonadme, pero como yo encima conozco a Eva, me da la risa. Te paro. Sí, Eva. La verdad es que la ha pasado de todo, pero no pasa nada. A mí la primera vez me pasó de todo. Luego otro directo que hice con Ana Artemisa, el primero, también la pasó de todo. El segundo ya va fenomenal. Y el tercero ya es coser y cantar. Claro. Pero esas cosas son las que pasan. Hola, Leonor. Tú sí que eres guapa. Qué bonita. Sí. Bueno, yo no me he pintado. Me he echado crema hidratante. Eva está muy... Ah, no estuve algo mientras. Yo qué es que haga. Pues nada, yo... Bueno, mientras tanto, pues... Cuéntanos tu viaje, ¿eh? ¿Qué tal te ha ido tu viaje? Bueno, he estado en Suiza y me lo he pasado muy bien. Y ahora estoy pintando con alegro un candado. Ay, qué bonito. Mira yo lo que hice, Sara. Enséñanoslo. Mira, mira. A ver. Yo hice... Te cogí la idea. A ver. Sara, ¿así o a la vuelta? La vuelta o la vuelta. Ay, qué bonita la plancha. Sí. ¿Así se ve bien? Ahora solo vemos medio aro. Pero así está al revés, ¿no? Sí, así está al revés, Sonia. Ay, así. Corre. Ay, qué le ha pasado ahora, Sonia. Qué va a pasar esa foto, Sonia. Bueno, pues eso. Y luego también tengo, ¿te acuerdas? Bueno, de las clases... Has pintado con alegro. Es que el alegro hay que decir que aunque no sean pinturas de pizza, yo lo pongo sin gesso y me pinta todo. Metal, metal, botes. Iba a enseñar un bote, pero que no puedo enseñar. Todo, todo. Pues mira, el otro día estuvimos haciendo lo de las muestras de los colores de alegro, ¿vale? Que es lo que te he enseñado antes. Entonces, y yo lo estaba pintando y yo digo, Jolines, con una pasada se quedan perfectos. Es muy cubriente. Sí, sí, es una pasada. Bueno, pues nada, yo iba a enseñaros un proyecto que hicimos en las clases tuyas. Ah, pues enseña. Mira. ¡Uh! Cuidado. ¿Te acuerdas? Ay, eso es del año pasado. Sí. Que lo tengo ahí con morón paño. Sí. Porque me encanta. Me encanta. Yo lo hice con Clean y tú lo hiciste con Garden. Sí. Espera, que es que yo esto no lo controlo. ¿Ves? Muy nice. Me encanta porque esto es de la escuela de Sara. Si queréis os apuntáis que está divinamente. ¿Sabes? Me encanta. Y ya hicimos este proyecto que es una pasada. Yo lo hice con Garden y tú lo hiciste con Clean, es verdad. Con Clean. Yo lo hice como navideño, Navidad con Clean. Exacto. Y nada, o sea, bueno, también tengo ahí mogollón de proyectos que si queréis os lo puedo enseñar los que hemos hecho durante los talleres. No sé. Mira, el espejo. ¿Puedo enseñar? Aquí yo es que no puedo mover mucho la cámara porque tengo cosas que no puedo enseñar. Ya. I have secrets in my studio. Hola, chiquiotero. Mira, pues aquí. ¿Dónde está Sonia? Sonia is missing. Where is Sonia? Mira, otro proyecto que hicimos en un taller de Sara. A ver. Ay, el espejo de Clean. Espera. ¿Vale? Es un álbum. Sí. Un taller de Sara que hicimos. Why Sonia comes, Eva is showing us a project that she does. Aquí tenemos todo lo que... Sonia. Ahora. No toques ya. Es que no veo cómo sale. Da igual cómo sale. Yo creo que empieza a trabajar porque como te vuelvas a ir... Sí. Bueno. Venga. Ay, ahora, ahora. 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 Un poquito más. Un poquito más, un poquito más. No lo toques, así. Un poquito bajado. Sube un poquito el proyecto. Se suba. El proyecto. Creo que te has comprado un trípode un poco... Sí. Imprático. No, le tengo hace un año y pico y no lo había usado. Perfecto. Sonia, ya no toques nada más. Venga. Quita el tipo de ese de ahí. Qué molesta. Cuando hagas algo, subes el aro y nos lo enseñas para que lo veamos bien. Así. Perfecto. Perfecto. Ya no toques nada. Bueno, pues quito este y vamos a por el otro, ¿vale? He avanzado un poco para que diera tiempo, ¿vale? Vale. Súbelo un poquito más arriba para que veamos. Vale. Y cuéntanos un poco qué has hecho para que yo lo pueda explicar a la gente que nos ve desde otros países. Pues en el aro le echo un nudo marinero que si queréis os enseño a hacerle. No, pero sube el aro hacia arriba que no se ve el trabajo así, pegado al ordenador. Así es. Lo tienes que hacer así. Vale. Vale. Hello, Susan. Ok. Entiendo, entiendo que has hecho un nudo marinero y has rodeado de cuerda todo el aro, ¿no? Si queréis el nudo, pues se pone el palo así, subís la cuerda para arriba, la pasáis por detrás y lo metéis por el dentro, por el medio. Ok. Si se explica cómo hacer. Y ya tiráis y colocáis el nudo, ¿vale? Vale. ¿Lo veis? Sí. Perfecto. Entonces yo luego con silicona he rodeado todo el aro. Con toda cuerda, ¿no? Sí, con la cuerda. Vale, ok. Con silicona caliente, ¿verdad? Sí. Vale. Sí, porque la cuerda es con lo que mejor se pega. Vale. Luego he cortado un cartón y enseña un poco la cuerda, ¿vale? Y después, ¿qué has puesto? ¿Un cartón? Un cartón sobre el que he pegado el papel de la colección, ¿vale? Del 30x30. Vale. Es papel scrapbooking, ¿no? Sí, de la colección esta, de Blue Columbia. Y le he pegado sobre esto. Vale. After that, she cut a round cut cardboard and glued over the cardboard a paper from the collection 12x12 Blue Dream. He choose the ocean. Para adelantarlo, porque voy a poner en este, voy a poner aquí el faro. Vale. Oye, perdona, una pregunta que me parece interesante, Eva. Dime. Sobre el papel, que veo un cierto brillito, ¿has barnizado? Yo. Sí, he dado un protector, porque luego el papel le voy a pintar cosas. Claro, por eso, como he visto el brillo, por eso te pregunto. Y le he dado la cola a velo. Vale. Over the paper. Lo pegué con el cloud blue sobre el cartón. Y luego encima le di la cola a velo, ¿vale? Para protegerlo. Vale. Cola a velo, ¿no? Sí. Over the paper, she put cola a velo. ¿Ok? You can use cola a velo or barniz. ¿Has visto, Leonardo? Me he saltado en Suiza. En Suiza ha quedado la clase en inglés, estoy como loca. Lo que ayer adelante es que he colocado así, lo veis, como cartones en relieve, para que el faro no esté así en el aire. Y lo que voy a hacer es simular como si fuera una montaña. Ah, vale. Voy a usar la volumen pasta. Vale. Espera. Ponlo para arriba que lo veamos. No, el de proyecto. Nos interesa el proyecto también y el producto. El cartón. ¿Se ve ahí? Ahí. Ahí un poquito más hacia adelante, más hacia arriba. Ahí. Perfecto. ¿Ok? Hacia la pared. She put little pieces of cardboard because she wants that appear like mountains. Vale, muy bien. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer es con la pasta de volumen. ¿Necesitas el código o algo? Bueno, no, lo tengo yo. Vale. Now, over the cardboard, ella va a usar, she's going to use volumen pasta. Con un cincel, ya que está tieso y mal, lo que voy a ir es dando picotazos para simular que es la arena, ¿vale? Vale. Bueno, yo tengo que decir que Sonia es, yo la conozco de una clase mía y que, bueno, que aquí porque está tímida, pero tiene unos trabajos preciosos. Es que es mi primer, la primera vez que me conecto en directo, o sea que... Bueno, y es muy creativa. She's very nervous because it's her first time, but I know her very well. And she's very creative person. She has a lot of ideas, good ideas. Tienes muy buenas ideas, Sonia, siempre. Me gusta pensar y no me gusta hacer las cosas iguales. Siempre tengo que buscar mi punto. She loves to do different things, not always the same. She's saying that. Bueno, pues, ahora lo dejaríamos así porque como lo voy a pintar, ¿vale? Vale. Lo tengo que secar primero, por si quieres quitar el sonido un poco. Buenos días, Alma. Hola, México. Gracias, Lady Lobla. El molde es de la colección también y es el faro. Y la conchita. Sí. Súper socorrido para verano porque esto puede ser muy bonito para colgar en una casa de playa, en una habitación. En la terraza. Súper, súper chulo. Hola, María Dolores. Hola, Loli, si eres tú. Peso muy grande. Ay, la Loli. Hola, Loli. Bueno, resumimos. Un aro rodeado de cuerda, cartón redondo con papel de scrap y después con la velo o barniz. Y luego, unos pequeños trozos de cartón con un paso para que parezca arena. Pues vamos a empezar a pintar. Vale. Now she's going to start to paint. Sí, esos moldes son muy bonitos. Lo marinero, pues fíjate tú, en cualquier sitio, pues siempre viene bien. Mira, voy a usar estos colores más o menos así para... Creo que es el nougat, el brick red y el chocolate o el air, Raúl, ¿no? El brick red, el nougat, el cappuccino y el air. ¿Vale? Ok. Capuccino, nougat, brick red y el air. Creo que son el cal 20. Cal 20, cal 53, cal 90 y el 106. Sí, el cal 53 es el nougat. Vale. Bueno, pues voy a coger... ...un listo pequeña. Y voy a empezar por el oscuro abajo. Ok. 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 Empiezas con el air, ¿no? Sí. Para que luego pide la sombrita abajo. Vale. With little brush of sponge, she starts with the dark color. Yo lo haría con pincel, porque soy mucho de pincel, pero por ir más rápido. Pero estas esponjitas dejan mucha textura, pintan muy bien, ¿eh? Y con la textura que ya con el pincel ha quedado, pues así le hace más tipo arena. Está fantástico, Sonia. Vamos, esta noche me hago uno. No quería que quedara ahí en el aire el faro. No, claro, necesita una base, totalmente de acuerdo. Yo siempre lo digo, que no puedes poner una cosa ahí al lado. Todo tiene que llevar capas, ¿verdad, Sara? ¿Qué? Que todo tiene que llevar volúmenes. Claro, y distintos planos. Porque si pones un faro ahí de repente puesto, parece que está volando. Claro. Está precioso. Precioso. Vamos a ir metiendo así tonizos poco a poco. Hola, María. She's saying that she loves painting, she loves to paint with the brats, but the sponge is more quickly. Mira, yo te lo voy a hacer para mi casa en el Serrallo. Muy bien, Teresa. Me parece fantástico que aprovechéis las ideas que aquí dan todos los artistas que... Las que tengan casitas así de playa, yo... Hola, Mar. Mar Martina, ¿cuánto tiempo? Buenos días, Blanche. ¿Has visto? Ya he avanzado un poco con el inglés. Bueno, los bordes, si no, ya les rebataré después, porque no veo yo... No, pero está muy bien. Estás haciendo que no quede igualado, como a mí me gusta. Sí, pero yo sabes que soy muy perfeccionista. Luego ya lo remataré bien. Vale. Por detrás y todo. Vale, pero ¿qué método sigues más o menos? Abajo fondo y luego más clarito arriba, ¿no? Para explicar. Sí, voy de lo oscuro a los claros. Vale. She's painting from darker to lighter. No sé si está bien dicho, pero yo lo he soltado. Lo voy a secar un poquito. Está precioso, ¿verdad, Leonor? Hola, Leonor. Está divino. Muy, además, muy a propósito para el tiempo que viene. ¿Verdad? Bueno, yo ahora ya empezaré a dar, pues, un poco de vida a todo. Vamos, porque no me gusta así el papel liso. La misma pasta, la de volumen, pues, voy creando texturas en la... Ok, she's saying that she doesn't like flat paper, and she's putting a little bit of texture over the clouds of the paper with the volume pads. También un poco de ivory. Más que nada para que no quede el papel así, tal, ¿sabes? Claro. A mí me gusta mucho. Pues así queda más artístico. Claro. Luego ahora, por ejemplo, con un pincel... Pincelado, vamos, un pincel y un poco agua, le humedecemos. Hola, Danca. Besos para Chile. Pues, por ejemplo, hago aquí para hacer más, que se note más la luz. El horizonte. Sí. Ah, diga, eso lo hago yo siempre, también. Me encanta. Sí, por supuesto, la línea del horizonte tiene que ser recta y bien marcada. Bueno, pensad que no estoy haciendo al revés, eh, la mano. No, 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 no. Claro, claro, es que realmente el papel puede ser una perfecta base para hacer un cuadrito, ¿verdad? Luego pintas un poquito por encima y digamos que la mancha ya la tienes hecha con el papel. Luego si pintas por encima queda precioso. Luego, mismamente, con la pasta y un pincel, pues le puedes ir creando texturas al mar. Claro, para el... Ok, las olas. Now she's painting the waves. We are talking about that the paper will be perfect for painting over it. She paints the clouds, the horizon, and now the little waves. Estoy diciendo que, pues eso, lo que te he dicho, eh, y que está precioso, que estás pintando sobre el papel y que, bueno, pues resaltando las olas, las nubes. Yes, Susan, it's very, very nice. Thank you for watching us. Puedo meter un poco pintura para crearles un poco de luz a algún lado. Uy, va, es verdad, lluvia de corazones. Yo estoy aquí compartir, que si dar me gusta, pero este canvas necesita corazones, por favor. Que se vean los comentarios de corazones. Y al otro lado le crea un poco de sombra. Vale. Now, sisputin en... Lights and shadows. Mira, ya tienes aquí los corazones de Rocío. Gracias. Gracias, chicas. Ole. Gracias, Artifamily. Ya sabéis que... Red, red, red. Bueno, Eva Soraya te quiere un montón. Está aquí poniéndote un montón de corazones. Ya sabéis que todo lo que está usando Sonia lo podéis encontrar en... En Artifamily, www.artifamily.com Y que tiene, bueno, de todo. Tiene los colores, el papel... Todo. Ahora estás también haciendo pajaritos, ¿no? Sí, marcándoles un poco más, para que tengan así un poco más de vida. Yo soy muy partidaria de eso, ya lo sabes. A mí me gusta mucho el pincel. Somos un poco parecidas. Y la paleta, ¿verdad? Bueno, yo la dejo con la espátula y enloquezco. En Suiza las he vuelto loca con la espátula. Hola, Bea. Apreciamos las inspiraciones. Por supuesto, Ana Luisa. Turquesa. Un momento, ahora vas a echar Aquacolor turquesa, ¿no? Sí. Vale. Para que te encoja más brillo el mar, ¿no? Vale. Now she's putting turquoise aquacolor. Forget more vibrant the ocean. This color. Turquoise. With the coding, SCAC 018. Key AQ. Bueno, y ahora voy a... 018. Claro, coge un color más intenso. Key AQ. Leando un poco de sombra así a este lado. Vale. Claro, y hay que decir que el Aquacolor queda muy bien porque como ya tienes el barniz, no va a coger igual por todos los lados, ¿verdad? Claro. Y así se mezcla también con la pasta que hemos echado y todo. Es lo que digo yo, que siempre los trabajos tienen que tener un poquito de todo y en su mundo, ¿verdad? En el sitio correcto. Sí, por ejemplo, doy a este lado que he dado la sombra de los barcos y esto y el lado le dejo con la luz. Claro, yo también hago así. Bueno, muy artístico e inspirador. Very artistic project and a lot of inspiration. Y aquí ahora podemos poner un poco de blanco, como si chocara luego para el efecto de... como que chocan las olas cuando pongamos el... ahí. La espumita. La espumita. Pues por eso tenemos aquí a Sonia, Teresa, y para dar ideas. Y bueno, ya me pondría a pintar los moldes. ¿Te parece? Pues hazlo, Rocío, ya ves qué fácil es. La base de pintar es el papel y luego con pequeños toques. Claro. Y mira, aparte Sonia nos está dando unas instrucciones muy precisas. ¿Vale? Pues si por ejemplo a este lado doy la sombra, pues este sería con luz. Siempre hay dos... Hola, Carmele. Hola, Willy. Bueno, pues si quieres pinto los moldes y luego ya hago el montaje. Vale, pero súbelo un poquito y pásalo lentamente a la cámara así para que veamos lo bonito que ha quedado. ¿Veis? ¿Veis? She put a little bit of shadow in the left side and not in the right. The right is the light and the left the shadow. Vale, muévelo ahora más para abajo, así. Para que vean todos los detalles de las rocas. Así. Bueno, precioso, Sonia. Está quedando súper guay. Está hecho rápido. Yo estoy... Bueno. Estoy muy crítica conmigo. Pues no seas crítica. Bueno, pues nada. Ahora vamos a... Sí, Martínez. Mira, aquí tienes un montón de comentarios. Es una pasada de bonito. Muchas gracias. Qué idea más bonita nos dijo Carmele también, desde Pamplona. Todo el mundo nos... Tienes un montón de comentarios bonitos. Así que no olvidéis compartir el vídeo para que la gente conozca el trabajo de Sonia. Para ganar premios de estampería. Voy a lanzar también el Coral Red. El Coral Red. El Cal 38. Vale. Coral Red. Es Cal 38. ¿Qué? Carmele, hoy, 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 que hoy, de repente estoy fluida. Mañana no sé. Nada, a mí esto me gusta pintarlo. Ay, Carmen. Qué gente bonita está aquí mirándote, ¿eh? Así aguadito, ¿sabes? Para que... Así ya con el molde mismamente voy creando... Sí, eso es la manera fácil de pintarlo. Porque aguadito te sale solo el relieve, ¿verdad? Claro. Y puedo hacer ya, por ejemplo, en este lado, pues lo pinto más oscuro. Vale. Now she's going to paint the molds. Look amazing already. Yes, Catherine. Según voy para el otro lado, pues ya llevo menos pintura, claro. Va quedando más clarito. Y aquí ya... Esa parte me voy a hacer la loca, que la veo un poco complicada de traducir. Esa ya transparente... Para la luz. María Luisa, está quedando preciosa, por supuesto. Muy, muy refrescante. Necesitamos positivismo y cosas refrescantes, ¿verdad? Claro, que tendrá que llegar el verano, cuando paren las tormentas. Hola, Gracia. Desde León, un besito a todas las de León. Dan ganas de irnos a la playa. Pues vosotros lo tenéis fácil, Eva. Yo no. Yo dentro de poco voy a ver a Eva. ¿Sí? Sí. Para la semana que viene. Qué mala, ¿eh? Sí, me voy a Valencia y la voy a ir a visitar. Voy a hacer un taller que tiene el día 10, que coincide que estoy yo en Valencia. Y allá me voy a ir. Pues haces bien, estarás fenomenal. Ahora estoy con el íbore, ¿vale? Vale. Ahora estás dando cremita de base, ¿no? Sí. El íbore, aunque luego lo envejeceré un poco y todo esto. Vale. Un beso, Lady Lola. Gracias por tu compañía. Adiós, Lola. Gracias. Bye. She paints the lines with coral red. And now she's doing the base with ivory. Claro que sí, María Teresa. O sea, mira, Mamen Córdoba te manda un montón de olitas. Gracias, Mamen. Tienes aquí mucha gente que te quiere. Sí, como locas ella de que ella haga un directo, porque ahora no me libro de que las enseñe un proyecto. Que están como locas. Desde hace mucho tiempo. Y como me da mucha vergüenza, pues no se lo hago. Bueno, voy a dar de base el ivory aquí también. Bien, y ahora voy a ir metiendo los oscuros, ¿vale? Vale. ¿Ves cómo ya te has soltado y estás ya que eres la reina de la cámara, eh? Sí. Bueno, a mí me gustaría hacerlo más perfectito, eh. Pero bueno, luego lo voy a tocar. Está muy bien. Ahora vamos a prender el pincel. Por ejemplo, con este voy a pintar un poco así las aristas, así aguadito. Lo voy a meter, ¿vale? ¿En cuál color has puesto? El cappuccino. Ah, vale. Ah, ahora estás poniendo más... Los listones estos. Mira, Katy Burki te dice que pintar los moldes no es su fuerte y que te agradece mucho lo que estás contando. A mí me gusta mucho pintar y no he dado un gesto ni nada porque me gusta que lo chupe el polvo. Yo tampoco he gesto cuando pinto un polvo cerámico. Y la resina no me gusta porque me parece muy plástica. ¿Te pasa a ti igual? Sí. Ahí sí que tienes que dar cosas. Y aquí como que puedes jugar con el mismo molde y el agua, pues en unos sitios te queda más oscuro, más claro, ¿sabes? Sí, ya está en la salsa, ¿eh, Leonor? Hola, Leonor. Vale, pues es easy using coral red, ivory for the base, and now a darker color for take volume. Tener en cuenta que es la primera vez que me conecto a una cámara así. Pues lo estás haciendo muy bien. Lo único, la mala suerte que hemos tenido al principio con... Que no cuajaba el este, pero lo estás haciendo estupendamente. Ahora te va a tocar una lluvia de corazones para que te corres amor. Yo te daría aquí chatear y pondría un montón de corazones, pero no quiero tocar nada, no vaya a ser que me vaya y quede negra otra vez. Sí, como al principio. Bueno, diréis, esta taza roída, esa es de las ferias de Valladolid, a donde te ponen el café de cuchero y te regalan la tacita. ¡Qué rico! ¡Café de cuchero! Sí, con un poquito de orujo y hacen unos costres que mueres. She's talking about her glass. Esto tampoco quiero que quede tan poco perfecto, perfecto, porque un faro que está ahí en la intemperie no está perfecto, vamos. Está con ventas, descontones... Efectivamente. ¿Cómo se dice faro en inglés? Lo he olvidado. Yo no sé... Si alguna lo sabe por ahí, que lo ponga. Si alguna lo sabe, que lo ponga. Rosa Herrande, lo estás haciendo genial, Sonia. Yo no voy a tocar nada a Leonor, pero dime cómo se dice faro en inglés. No me dice, no me dice. Don't forget to share and put light. Lighthouse. Mira, Eva me la ha puesto. Si das en one, that the lighthouse be perfect. Because it's outside and... Ahora voy a meter un poco del head. Pero así también aguadito. Como... Y por el otro lado que dé... Es que además yo siempre digo que... Que a mí los moldes yo los pinto también así como muy libres. Porque no me gusta que queden... Muy perfectos. Como digo yo, yo siempre uso una palabra que digo, si no se ven relamidos. Pues así ya con el agua ya le doy y queda la luz. Claro. Porque como el hueco es profundo, se va hacia donde está lo saliente. Yo siempre... Eso es un buen truco. Fíjate qué faro más bonito. Álzalo para arriba para que lo veamos. Bueno, todavía le queda. Hola, Nadia. Hola, amigas. En Chile hay un faro muy conocido en la ciudad de La Serena. Qué ganas de hacer este proyecto. Pues no olvides, si hacéis este proyecto, luego postearlo en Stampers Worldwide. You can share the project that you made in our Facebook group Stampers Worldwide. Está precioso, Eva. Y ahora, pues voy a empezar a dar por aquí el oscuro, así un poco. A meter sombra a este lado. Sonia, que no te dé ningún miedo hacer un directo porque lo estás haciendo genial. Ya se lo dije yo, Carmele. Porque yo la conozco, bueno, se apuntó a mi curso de colectors y de hablar. Pues hemos encontrado muchas afinidades, ¿verdad, Sonia? El día que estuvimos hablando, casi dos horas. Sí, tenemos muchas afinidades. Y yo, por ejemplo, veo su forma de pintar moldes y, a ver, no que comparo porque son las comparaciones orodiosas. Pero tenemos un estilo parecido porque es artístico. Y así pinceladas porque de... Tenemos un estilo parecido porque nos gusta lo artístico, ¿verdad? Lo que escurre así de las lluvias y todo. Es que tú miras a la naturaleza y está llena de esas imperfecciones. Aquí le voy a dar un poco blanco para darle luz. A parte un faro está en el exterior, pues siempre tiene... Claro. Le meto ahora luz en este lado. Póntelo así en la mano y súbelo a la cámara para que lo veamos de vez en cuando. Vale. She did the mold with ceramic powder. Con polvo cerámico lo has hecho, ¿no? Sí. And she... Ella aprovecha, she approves the water for painting. Sí. Very, very nice. Muy, muy bonito. Es que pintar moldes todo el mundo dice que es difícil y es muy fácil. Porque como tiene volumen... ¿Verdad? ¿Verdad? No, vamos, y hay muchas veces porque yo mi casa es de dos plantas y a lo mejor hay... Pues claro, tengo muchas pinturas abajo. Lo pinto con lo que pille a mano. Sean fe... Yo soy igual. Lo mismo me da un color. Yo soy igual. No bajará por... Y si tienes ceras, pues lo haces con ceras. Y si... Por no moverte, ¿verdad? Sí. Bueno, también... Sonia es muy detallista. Son muchos de ellos, ¿eh? Ay, me gustaba ese comentario. ¿Cuál? Sonia es muy detallista en sus trabajos. Doy fe. Yo tengo el privilegio de tener un trabajo de ella. Bien. Esa es que me dice Mame en Córdoba. Ah, sí. Es que la hice un regalito. Gracias por mirarnos, Carmen. Bueno, por vernos. No... Ponlo más en el centro. Que te lo estás llevando hacia ti y la gente no ve. Hice un abanico y ya estaba pasando un mal momento y la gustó y sin pensarlo la digo, pues este para ti. Y no se lo creía. La pedí la dirección y se lo mandé. Yo también hago cosas así, parecidas. Y ahora, pues nada, le voy a meter un... Lo que pasa es que decirlo en un directo de estampería, eso tiene peligro, ¿eh? Ahora te vas a llenar lleno de mensajes. Ay, estoy de caída y todos te van a querer el lienzo que estás haciendo hoy. Pero ahora voy a meter un poco amarillo porque claro, el faro tiene luz. Ya, bueno, pero nosotros tenemos ahí un grupillo desde la pandemia. Somos un montón. Y ya es como que si nos conociéramos de toda la vida. Claro, eso es muy bonito. Hasta unas... Nos hemos conocido el año pasado en persona. La gente cuando tiene una afición común es muy bonito, ¿verdad? El año pasado nos contamos las que pudimos y nos contimos en persona. Ah, y sois de distintas partes de España. Claro. Cada una somos de un lado. Nos contamos ahí en Barcelona. Ah, que encima os vais de Picos Pardos. Sí, porque allí una del grupo nos dio un taller, Cristina. Bueno, pues más o menos daría más cosas, pero es que si no me puedo tirar aquí hasta... Sí, pintar un molde es peligroso. Luego si no ya... Pintar un molde es un poco más peligroso porque nunca se terminan. You put a layer and after another, another... ¿Empiezas, verdad? Vale. Que empiezas a poner capas de pintura y empiezas a retocar, a retocar y no acabas. Sí, sí. Yo, vamos, es que todo... Y bien difuminadito, lo me gusta y todo, pero bueno. Yo siempre digo que pintar molde es una práctica muy buena para aprender a pintar, ¿a que sí? Sí, ahora voy a estar aquí, pues así un poco... Vale, now she's going to paint the shell. Mira, con el mismo agua estoy más oscuro ahí y ya según vengo para acá ya vengo más clarito. Y pensar que ese far hace un momento era de un aburrido blanco, totalmente de acuerdo. ¿Ves? Ya me... con el agua me trae... ya me ven... voy degradando el color. Sí, a mí me gusta mucho. El polvo cerámico lo va chupando. Esto es la pintura. Además es curioso, yo cuando hice un live y es curioso cómo cambia pintar un molde con gesso y sin gesso. Porque el gesso en la madera chupa y sin embargo en los moldes repele. Vale. Ahora incluso con la toallita, pues le voy sacando así el color, el blanco. Voy a coger un deliner. Un pincel de estos de... Lo vamos a ir haciendo así. Las rayitas de la concha, ¿no? Sí. Vale. Hola, Sondrita Castro. Es una mezcla de colores, ¿verdad? ¿Le echaste gesso al principio? No. Está diciendo precisamente que no le echa gesso. Ella pinta los moldes sin gesso. No, no. Sobre el polvo cerámico. Me gusta que... Claro. Ella estaba explicando que lo hace prácticamente con el agua. Es un poco complicado pintar así tan de lejos, ¿eh? Ay, se ha parado, Sonia. Ah, ahora. Ay, espera a ver si... No, no toques nada, por Dios. Hola, Sandra. Hola, guapísima. ¿Cómo estás? Ya se ve, ¿eh? Sí, sí. Se ve ya, Sara. Cuidado, ten cuidado. No tenemos que tocar nada, Sonia. We don't have to touch anything. No, he enchufado el cable. Yo estoy pintando aquí un pantalón. Yo he echado la batería, se lo veo a mí. Yo siempre que... ¿Sabéis lo que me pasa a mí en los live cuando presento a alguien? Que os veo pintar y me entran unas ganas de pintar y estoy aquí con una esponjita pintando llaves y candados porque necesito, necesito. Esto es como una enfermedad muy sana. Sí, ¿verdad? Voy a sacarlas un poco. Qué bonitos moldes, Sonia. Te han quedado preciosos. Bueno, podría... Luego, si queréis, los podéis barnizar o no. Claro. ¿Tú los barnizas, Sonia? A mí sí me gusta proteger los proyectos, ¿eh? Me gusta el mate luego, que quede mate total, pero sí que me gusta protegerlo porque... A nada que lo des un golpe o algo, ya se te desconcha. Yo también lo barnizo. Además, este que me encanta de estampería, que he visto que está en la web, que estaba rebajado ahora para las tiendas, y ahí tengo que hacer acopio. ¿De cuál? A mí me encanta este, el barniz protectivo opaca, transparente, me encanta. Yo, el barniz mate. Ahora voy a echar, mira, un poco de... de aquacolor, el castaño, que lo he descubierto y me encanta. Bueno, ese aquacolor ya no existe. Ya, se lo compré hace mucho. Es mi favorito, pero está ahora el líder. Se lo compré a Eva hace mucho. Los quitaron. Yo, para mí, era un must have en mi... Me encanta el tono. Sí, era... Yo usaba mucho el nuez y el castaño, y luego el pino amarillo, pero esos aquacolor hace tiempo que no existen. Necesitamos más colores, más colores de aquacolor, please, estampería, winnit. We need aquacolor colors because the finish is perfect. We need for painting. Lo voy a limpiar para que quede... De todas formas, ahora le daré un poquito de luz. Yo es que enseguida me aprendo el catálogo. Ese es como un tinte de madera para hacer decapado. Según le probé, es que flipé. Digo, mi preferido. Ahora voy a coger un pincel, le voy a descargar un poco, ¿vale? Yo tengo un copio particular, pero como ya no los uso porque no los hay, pues uso el líder. Un poco así de luz, ¿vale? Los highlights, the lights. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo eran los moldes? Ahora ya no necesitamos lluvia de corazones. Ahora aplausos. Quiero iconos con aplausos. Bueno, ahora hacemos el montaje. Vale. Ahora tienes que exponer tu aro. Sí. Es que tiene mucha paciencia, Eva. She's very patient with paint. With paint when she's painting. ¿Quién tiene paciencia? Ole, Ibi. Ole, mamen. Ahí están los aplausos. Ole. Oye, una nueva moda. Necesitamos lluvia de aplausos. Omar. Miquela. Clappers. Raining. Hola, Marian Martínez. Buenas tardes. Muy bonito porque el faro ahora apoya en... Mira, Eva. Gracias, Eva. Te mando un súper beso. Ole, Sandra. Te voy a poner aquí arriba. Muy bonito. En vez de la gorra. Sí. La gorra me recuerda... ¿Sabes a qué me recuerda a mí la gorra? ¿A quién? Un poco a los Midas People. Na, 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 na. In the Navy. Y ahora con los recortes y de cursos y todo eso, pues este lado le quería... Vale. Ya que aprovecho que está ahí la... el trozo que queda de... Oye, tienes aquí un montón de aplausos, ¿eh? Hemos creado una nueva tendencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Eva de Artifar. Por apoyarme a todas. Ya sabes lo que me va a tocar, ¿no? Hacerlas un proyecto. Vale. Espera un momentito que voy a explicar. El faro le pones encima de las rocas y ahora vas a acabar de decorar con los daicas o con los efímera. Los daicas y los recortables de la colección. No, los daicas, es esto. Gracias, Sandra. Le voy a pintar un poquito los bordes con el... Con este, ¿vale? Con el coffee. Sí. Vale. Vale. Para terminar el proyecto, se pone en el botón el chel y la lighthouse sobre las rocas. Y se va a terminar. Se va a terminar de decorar con las rocas and cutting. Ah, la barandilla. Tampoco sé cómo se dice barandilla en inglés. We're in love with this project. Voy a poner unas plantitas de estas de los daicas. Sí, pinta muy bonito, Sonia. Le gusta mucho pintar. Aparte tiene mucha paciencia. Yo soy un poco más loca. Me lío y pum, pum. ¿Eso qué son? Las plantas. Esto es un recortable de un trozo de papel. Allá del back cover, ¿no? De la contraportada. Sí, de... Se catch a lot of image from the back covers of the collection. Voy a poner aquí unos jarrones y eso. Les voy a dar un poco de... Unas plantas de los daicas. ¿Vale? Algunos son daicas, otros son recortables. Sí, un poco lo que te venía bien. De tamaño, porque claro, algunos serán demasiado grandes. Entonces ya ayer estuve seleccionándolos. Los estoy pegando con silicona caliente, ¿vale? Porque es lo más rápido. ¿Vale? Ahí aquí quiero poner encima... El jarroncito este azul que me gusta. No sé cuál es. Ah, ya sé cuáles son. Esos que parecen de porcelana de... Sí. Lo que no voy a poner ya sabes lo que es, ¿no? Aparte es una colección muy... Muy acorde ahora, la temporada, para julio. Es... Para el tiempo que viene, perfecto. Y para depurar así, la gente que tiene... Para las vacaciones, para los álbumes de vacaciones. Para las vacaciones, para decorar los apartamentos de playa. Blue Dream, the pack and scrap. We are saying that Blue Dream is a colección perfecta for June, for the holidays album, for the Korean apartments at the beach. Amazing 3D project. Yes, Kelly, it's very nice. Ya sabéis que todo lo que usa lo tenéis en Artifamily.com. Sí, todo de Artifamily. En la tienda de Eva. Es un amor. Y si vais alguna vez, os tratará, genial. Sí, os da café, moussa vena. Pues nada, allí que me voy a hacer un taller a su tienda. Se ha puesto de contenta, porque voy a ver a una amiga y vive muy cerca, que la otra vez ya la conocí a Eva y estuvo con nosotros. Y me voy a hacer un taller allí. No me deis envidia, que yo no puedo ir. Porque no quieres. No, porque yo estoy en otra parte de España dando una clase. Me voy a quedar. Y Paco, el 17 en Valladolid, digo, yo en Valladolid y yo en Valencia. Digo, el mundo al revés. Y aquí quiero colgar los limoncitos, que esto es. Se los dedico a una amiga mía valenciana, que es donde voy a ir, que me recuerda a su patio con el limonero que tiene. Ay, qué bonito. Oye, encima con dedicatoria y todo, tenemos el live. Ay, estás por ahí, Eva. Estoy aquí. Eva la conoce, ¿verdad? ¿Te acuerdas del limonero de un patio? Ya sabes para qué. Esta mañana pide tres lives. Esta ya es profesional. Mañana tres lives. El cartelito le voy a rasgar un poco. Te voy a poner. Vale. Bueno, ya lo explico, porque lo que está haciendo son los pequeños detalles. Sí, ya, decoración. Pero los tienes que hacer así arriba e enseñar el proyecto bien. ¿Sabrás dar la vuelta a la cámara para dar un beso a todo el mundo, Sonia? O casi mejor que baje la cabeza así, ¿no? Viendo lo visto. Bueno, yo aquí tengo un cacho gasa que ya la otra vez con el Aquacolor ya lo guardé un poco con los restos. Porque también voy a manchar un poco por aquí con el castaño, sigo, ¿eh? No defrauda esta Sonia, ¿eh? Muchas gracias, Eva. ¡Qué maravilla! Con el miedo que tenía. Estaba pobrecita mía que... Con el abanico, ¿verdad? Con el abanico. Para que se difumine un poco. Bonito, oye. Now it's put in a brown aquacolor and a little bit of water. Es una maravilla, ¿eh? Y nada, ya aquí voy a poner la decoración final. Pues mi redecilla. Por aquí. Ah, claro. Un poquito de gasa. Como una red de pescador. Sí. Yo compro los... Esto de los albañiles que entran los hilos y las chismas estas. Las gasas. Tiene el tape, la cinta de tape de esta para... Sí. Yo... Yo... Me viene bien todo lo de... Mira, ahora fue mi cumpleaños y la pedí a mi madre una dremel. Porque yo hago taladros, hago de todo. Bueno, bueno. Bueno, si te cuento yo en Suiza que me empeñé que me tenían que llevar a una ferretería. Es que me encantan las ferreterías. Yo tengo herramientas, vamos. Las ferreterías son muy interesantes para las caras. Tiene mucho sentimiento. ¿A que sí? Deja que el mar te libere. Me encanta. ¿El qué? Deja que el mar te libere. Ah, entendido. Deja que el mal te libere. No, el mar. Yo también te entiendo eso. ¿Tú también, Eva? Sí. Yo digo, bueno, esta acaba aquí de emoción. Pues se ha liberado la Sonia. Digo, se ha liberado. No, el mar, el mar. Sonia, estás en tu salsa, chavala. No, me voy a gustar. Está bueno. Esperaros que ahora viene la segunda parte. Sí, sí. Ahora viene el compañero. Oye, pues este, eso es una pasada, ¿eh? Se lo va a robar, Eva, ¿eh? Sí, seguro. Se lo va a llevar a Valencia. Se lo voy a robar para mi apartamento en Denia. Que eso tenemos que ir preciso, ¿eh? Preciso. Un fin de semana allí de relax. Habláis mucho, ¿eh? De cosas muy buenas. Oye, pero te he dicho que tenéis que venir. He dicho que tenéis que venir. ¿Sabes? O sea que, Sarita... Ah, yo aquí estoy escuchando, ¿eh? Si luego de repente llego allí y reclamo mi espacio, no te... No, no. Tu espacio lo tienes reservado ya. No te sorprenda. Nos vamos de marcha. Sí, sí. Mira qué bonito, ¿eh? El monte. Parece, parece... Es que parece que... Una pasada. Está precioso. Y a la gente le ha encantado. Hemos aprendido un montón. La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, lo de atrás luego lo decoraré porque ya no puedo. En el otro hice... Os lo enseño. Ah, la... La de balsa y claro. Con los stencils. Un stencil, ¿no? Y luego con la pasta volumen, los limones. Vale. Sí, el cintaño. Que has puesto el stencil con... Con pintura y luego lo otro con volumen, ¿no? Sí, la pintura con la esponja la puse y esto es pasta a volumen. Qué buena es la pasta a volumen, ¿eh? Y los... Es... La pasta de Volum Pass es perfecta para el stencil porque además es muy mate. Es muy mate. Sí. Y heavy. Es muy bonito, Sonia. Sí. A ver, ahora... A ver. Una pasada. Ponlo, intenta hacer así por la cámara para que lo veamos todo. Muévelo para que veamos los detalles, todo lo que has trabajado, lo bonito que ha quedado. Mira, está la luz. Está claro. ¿Le ha puesto luz al faro? Sí, sí, sí. Un poquito más hacia arriba. Así. Los limones. Así. Agua. Muy bien. Muchas gracias. Un poquito más hacia arriba para que veamos la tinaja azul también. No, hacia arriba, tú moviéndolo hacia arriba. Hacia tu pared, Sonia. O sea, hacia tu pared, exactamente. Bájalo un poquito. Y hacia tu pared. Así, para ver... Eso, exactamente. Vale. Pues ya está. Muy bonito. Very beautiful project. Muy bonito, muy trabajado. Sí. Y nada, si quieres despedirte, Sonia, si te ves capaz de dar la vuelta a la cámara, probájate. Muy suerte. Venga. Que nos ponga, Miquela... Qué bien te hemos pasado. Un video de algo muy bonito. Está... Ha quedado muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Very nice project. Yo lo he disfrutado mucho, ¿eh? Sí, yo me lo he disfrutado. También me he reído. Y me he pintado un... Y me he pintado un candado. Y es verdad eso que tú dices, que ves pintar moldes y te entran ganas de ponerte a pintar moldes, ¿eh? Yo el otro día no... Me quedé sin dormir. Pintando moldes. Porque me puse a pintar moldes y no pude parar. Ya, ya, pero... Aparte que tenía... Aparte que tenía que pintarlos y este fin de semana también me toca, pues eso. Mira, mira, tú, María Teresa. Gracias, María Teresa, por tu apoyo. ¡Ay! ¡Hola, Sonia! Quítate la luz de atrás, Sonia. Mira, tienes la luz del faro iluminándote. ¡Ay, que me parto! Sonia, quítate la luz de atrás. Bueno. Que tengas ahí un álogo. Sí, bueno, da igual. Bueno, Sonia. Sí. Gracias por estar aquí. Y como veis, esto sí que es un directo en toda regla. Total. En toda regla. Nada, gracias, Sonia, por estar aquí. Gracias a todos por vernos. Gracias a Sonia por este proyecto. Gracias a Arty Family, tú. Ahora se ha quedado el pinto. Se ha quedado ahí, pobrecita. ¡Ay, que me parto! Bueno, pues eso, ¿qué? Muchas gracias a todos. Y gracias a ti, Sara, por este directo. A Sonia, por el gran trabajo que ha hecho y a Stamperia por darnos esta oportunidad. Y mira. ¿Se ha quedado ahí? Bye. Por lo menos se ha quedado parada. Diciendo adiós. Se ha quedado parada. Por lo menos feliz. Sí. Gracias a todos por vernos. Esto es Stamperia's Live. Directo. Directo. Bye. Thank you. Are you all ready for a new Stamperia collection? It's Vicky Papagioanu here and this is All Alla. A collection perfect for mixed media, art journaling, scrapbooking, card making and so much more. Scrapbooking pads in both 12x12 and 6x6. Paris-themed collection in pastel colors with a romantic vibe. Collectables. A pad full of designs that you can cut out to embellish your projects. And for those who don't like fuzzy cutting, there are two packs of ephemerals. They are made out of cardstock and they are self-adhesive. Rabbons in three different gorgeous designs. Collection of rice papers available in both A4 and A6. And of course the decorative chips, as well as the wooden shapes that always add that extra touch to your projects. You will also find two stamp sets and two gorgeous stencils to add visual texture and interest on your backgrounds. Use them with acrylics or dye inks or even with volume paste for extra dimension. You will also find two molds in A4 and A5. And a set of six allegro acrylic paints that match perfectly with the new collection. Create happiness with Olala. A romantic collection with colorful flowers, gorgeous designs and adorable girls that will bring all your projects into life. Olala is already available and we cannot wait to see what you create.